Gémeres y Malayos, ¿eh? Gémeres y Malayos. Gémeres ya sabéis que es una facción que crece supuestamente bastante rápido. Si la manejas bien y tienes suerte en la partida... Bueno, siempre está el factor suerte, ¿para qué lo vamos a negar? Pero lo he dicho bien, llevada, sube muy rápido porque no necesita edificios para desbloquear otros edificios y también diferentes edades. Lo que pasa es que, bueno, antes o después con esa facción descubres que los edificios que te saltas los acabas necesitando antes o después. Y el tiempo que no tiras al principio lo tiras más tarde. Pero sí que es importante cómo llegan a la edad de los castillos para sacar nuevos centros urbanos antes que otras facciones. Y los Malayos tienen trampas para peces con alimento ilimitado, aparte de una tecnología que les quita el oro del coste de las unidades de infantería en el cuartel. Entonces, ¿vas a jugar con bereberes? ¿Eh? ¿Bereberes? Me voy a jugar con etíopes. Es una facción que, bueno, pues no me habéis visto jugar mucho, si es que ha llegado, pues aquí en el canal. No he visto jugar mucho con ella. Y estuve jugando, pues eso, ayer con ella y joder, reventé. Es una facción también de rus un poco tecnológico, o sea, tiene una cualidad que le ayuda mucho a crecer rápidamente. Y es el hecho de que cada vez que pasas de edad te da 100 de oro y 100 de alimento. Algo que viene muy bien tanto para crear arqueros como para crear, pues, estos piqueros que son el fuerte de la facción. De hecho, estamos viendo que los arqueros a pie disparan un 15% más rápido y luego ya, pues, mejoras de piquero y alabardero son gratis. Eso es muy interesante porque, además, te permite generar el combo de arqueros y lanceros muy pronto con mucha eficiencia. De todas formas, el fuerte de esta facción, con los etíopes, es plantar un castillo cuanto antes y empezar a sacar shotelay, que se crean bastante rápido y tienen un ataque muy alto. Dicho esto, nada, nos preparamos y a la batalla. A darle, vamos, venga. El tema de tener a un bereber como aliado, me confiere el genitor. No, no, ahora se llama, es que era el musador Zenito. Sí, le cambiaron el nombre, sí. Pero me estuvo comentando un suscriptor que eso era para hacer honor a una tribu, ¿vale? Que había de esos mismos bereberes. O sea, supuestamente sí que es real, ¿no? Por así decirlo. Joder, tío, he encontrado dos fuentes de alimento. No, 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 me quedo aquí, me quedo aquí. Lo siento, es que son dos de vallas. Ya me están gitaneando, venga ya, voy a chupar. O sea, voy a crecer muy lento al principio, pero es que no quiero perder estas dos fuentes. Me va a abaratar mucho en madera en el corto plazo. Y como no veo caza por aquí, no sé por qué, me ha metido un miedo. Digo, aseguro primero el alimento, aunque me cueste caro, a medio plazo, y a ver qué tal. O sea, al final no voy a reunirme en un punto, voy a quedarme en dos diferentes. ¡Eh, no me jodas! ¡He hecho gitanos, tío! Me cago en Dios. Ya, a mí también me están bajando una baja. Joder, pues he perdido cien de madera para nada. Esto con japoneses todavía. Bueno, pues nada. A mi casa. Un poco de mala suerte en ese inicio. La verdad es que he encontrado, pues, dos de arbustos, pero fuera de eso los sitios son un poco mierda. La verdad. A ver, es lo gracioso de nómada, que es que nunca sabes lo que te va a ocurrir, lo que te va a pasar. Te puedes encontrar una cosa u otra. Y luego ya lo que mola es cómo utilizas tu experiencia y tu conocimiento del juego para minimizar ese factor suerte. Ahora mismo, de hecho, bueno, es el que más puntuación lleva, supongo, por haber construido esos dos molinos y también por haber descubierto el mapa cuanto antes. Que con esto de huir, con uno que me mete cuchillazos, pues, acabas descubriendo mucho mapa. Sí, ¿no? La buena de la muerte. Oye, ¿por qué se queda quieto? ¡Será imbécil! ¡Que le he mandado aquí! Joder, de verdad, vaya puto inútil. Vamos, aldeano, no me jodas. Todavía voy a tener que protegerle yo, ¿sabes? Mira, 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 mira. No, 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 va a haber perdido... Ahí está. El tiempo con ese aldeano. Vale, 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 huye, huye. Lo he intentado, o sea, lo he intentado, pero... Pero no lo he conseguido. Así que bien. Joder, bueno. ¿Te acuerdas la partida que jugamos, te acuerdas el mapa de este custom de un suscriptor que me persiste con cinco aldeanos al último mío? De cabrón. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Es que he hecho tantas titanadas que no me acuerdo. El mapa este que era ambientado en Asia, la parte de China y Japón. Ah, sí, 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 sí. Un early, vamos, que le reventé a cuchillazos. Sí, entre tú y un enemigo tuyo también. Sí, eran los dos enemigos de forma muy, muy curiosa. Éramos como tres bandos. Los dos pegándome a mí, ¿eh? Los dos, en plan, somos amigos o vamos a matar a la madre. Porque creía que era mi aliado, no mi enemigo. Y creo que él también, pensaba lo mismo. Sí, sí. O sea, no es que hubiéramos hecho ahí ningún trato ni nada. Sencillamente, pues, que aparentaba eso, ¿no? Pero han estado. Después se quejan de mí. Pues, curiosamente, aunque el sitio me parezca un poco mierda y tal, al final me ha salido bien. He conseguido salvar a la aldeana. Voy ya para construir la casa, para dejar espacio de población y así, pues, pillar más aldeanos, que era lo necesitado. Y, bueno, tengo zona de pesca. Lo único malo es, pues, eso, que he perdido 100 de madera que lo he invertido en hacer ese molino que ahora está a tomar por saco. Así que, bien. Bien, bien, bien. No, ahora lo que necesito es, pues, más que nada, madera para plantar cuanto antes. Voy a decir, un aserradero, un campamento maderero. Como diríamos en inglés, al Lumber Camp. Y ya con eso, vamos a por más. Madre mía, vaya comienzo, eh, vaya comienzo. Sí, sí, madre mía. Estas cosas pasan. O sea, realmente, tú fíjate que es que hay un sitio que después de haberlo descubierto un poco, pues, está bastante bien. Que es el de la derecha, pero he hecho el centro urbano arriba, pegado al mar. Que siempre me parece mucho más interesante, porque aunque no me permite sacar tantos campos de cultivo fácilmente alrededor del centro urbano, me ayuda a crear, bueno, pues, aldeanos que van a estar trabajando en consonancia con el trabajo del mar. Esto lo que significa, se va a poder construir, pues, muelles con mucha velocidad. Y así sacar pesqueros cuanto antes. La pesca, para facciones que no son Japón y Malayos, es un recurso exclusivamente indicado para el early game y como mucho el mid game. Luego ya más adelante las granjas te proporcionan más alimento por menos precio o por lo menos más rápido, ¿vale? Eso podemos decirlo. Pero bueno, pues eso, o sea, para cualquier facción en early game la pesca le viene muy bien. Luego ya es eso, porque la pesca no haga el vago y no tener que simplemente, pues, destruir la pesca, esos barcos pesqueros, pues, lo que se hace es crear trampas de pesca. Entonces, es que hay dos caminos, hay dos caminos. Una vez has quedado pesqueros y los tienes haciendo el vago, o los mandas a trabajar en trampas de pescado, o los utilizas como escudo humano en batallas con galeones. Que funciona bastante bien, la verdad. Sí, 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 no, sí. Porque, a ver, vosotros habéis visto que hay jugadores, esto ya, pues, en niveles altos se ve muchísimo, que utilizan los arietes para el disparo automático de los arqueros, pues, hacer que termine en ese mismo sitio, ¿no? O sea, lo que haces es, bueno, pues, invitar a que los arqueros que disparan en automático, pues, disparen al ariete en lugar de tus tropas. Pues, eso ocurre con los pesqueros también en mar. Te aguantan muchísimo menos, pero, bueno, mejor utilizarlos en eso que no tenerlos ahí haciendo el vago. Entonces, se nota mucho, la verdad. Alguna vez lo he hecho. No muchas veces, pero... Alguna vez ha colado. Bien. Voy a plantar granjas cuanto antes, que tengo a demasiada ya peña pillando madera. Y el resto lo meteré ya en el muelle y en sacar barcos. Bueno, no va mal la cosa. No, vamos bien, vamos bien. ¿Tú dónde estás? Aquí, te lo dije antes, puto sordo. Ya, pero es que estaba yo intentando no morir. Estaba centrado en no morir. Tontería. Tontería, es perder un aldeano. Muy bien, es débil. Y luego hay gente que dice, guau, es que solo he perdido un aldeano. No, pero es que cuando pierdes un aldeano en nómada, pierdes un 33% de tu producción inicial. Eso es un huevo. Te puede, pero vamos, dejar vendidísimo en el mid-game. Totalmente. De hecho, lo comentaba con Tato, que... O con Tato, contigo. Bueno, esto es algo que realmente se puede comentar con cualquier persona, en verdad. Y los primeros minutos de la partida te deciden el resto. Normalmente, como empieces, te puede sentenciar. De hecho, antes veíamos el asunto de los chinos. O sea, los chinos es una facción que realmente tampoco tienen tanta ventaja. Tienen la unidad única del Chuconú, meten cuatro más de daño con los escorpiones y tienen granjas que conceden más alimento. Pero su gran ventaja es empezar con el doble de aldeanos. Y ahí su grandísima, bueno, pues lo he dicho, ventaja. Si empiezas trabajando el doble, y eso ya condiciona toda la partida de ese punto en adelante. Si lo sabes aprovechar bien, te puede dejar la victoria a huevo. Totalmente. Me encanta como a veces se atasca. Yo estoy... A ver, mi puesto principal aquí. Un poco en Parla, pero bien. Vale. Sí, es que es eso. Pero bueno, si está en Parla, pues entonces podré crecer a gusto, ¿no? Supongo. O no, a lo mejor los otros también están ahí contigo en Parla. Esperemos que no. Entonces nos enfrentamos... Gemeres y Marayos contra Bereberes y Etíopes. Bueno, ya sabes que lo que tienes a favor, ¿no? Es caballería 20% más barata en la Imperial. La verdad es que los Bereberes son una facción que me encantan. Son brillantes. O sea, en partidas así grandes de 4 vs 4 se nota un huevo cuando empiezan a spamear caballería que lo hacen mejor que el resto. No pueden subir a Paladín desde caballero. Pero claro, es que eso lo que intenta es compensar que sacan caballeros a un 20% del precio inicial. O sea, si tú quieres caballería más dura, pues cógete a los francos. Si quieres caballería que pueda quemar mejor los edificios de forma individual, por lo menos, un 1 vs 1. Los 1s están muy bien con esos Tarkanos y tal. Pero vamos, los Bereberes además tienen muchísima versatilidad. No tienen por qué, llegado a cierto nivel, sacar unidades que no sean caballería. Porque tienen toda la variedad necesaria. El Genitor, que es un guerrillero a caballo. El Arquero a caballo. El Camello Arquero, que es mejor que el Caballero Arquero. Sobre todo porque además es counter de, pues eso, caballería enemiga y demás. Y luego tienen, pues, el Camello, el Caballería Ligera y, pues, el Cabalier a 20% menos. Es que es una brutalidad. Está muy guapo. Es una facción que, sacando caballería ligera o pesada, lo que le dé la gana, ya se hace la partida. Me acuerdo todavía de esa partida en la que parecía que íbamos a perder. Estábamos en un 3 vs 3. Y creo que a ti y a nuestro compañero os estaban dando muy duro. Y lo que hice fue, pues, pillar Usares, pillar Genitores, pillar Arquero o Sacamello. Y vine por la espalda del enemigo y le reventé de una forma. O sea, los 3 enemigos eran Rusher. Se habían metido mucha caña al principio, pero no habían puesto defensas. Les derroté la economía. Vamos, les derrumbé los centros urbanos. Les maté al Leanos. Y pudimos retomar la partida y realmente volver a la acción y la ganamos. Así que desde entonces, la verdad, me encantó ese asunto. Bere, bere, es una gran facción. Luego ya una cosa que voy a intentar aplicar en esta partida, que yo ya lo sabía, lo que pasa es que soy muy así, pero bueno, voy a intentar corregirlo. Bueno, es una cosa que mi hijo Tato hace un par de días o así, me decía, construir los muelles demasiado juntos. Dice que está bien construir bastantes muelles, pero que debería separarlos un poco más. Así que vamos a intentar ahora que corra un poquito al aire entre los muelles. Bueno, pues me intenta rushear el Tato. Buen intento, pero... Con gemeres. ¡Ya! Ese intento de rushe podría hacerle perder toda su ventaja en la partida. Si acaba en fiasco. Madre mía, voy a hacer un muell al otro lado. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Porque me están viniendo a recoger el pescado, vamos, la pesca, desde la otra punta, vamos. De aquí está este cabo, lo que sea. Voy a ver que ninguno está haciendo el vago. Teníamos un pesquero que tenía que encontrar alguna fuente de pesca. Lo tenemos. Vale. Y pues nada. Un poco tarda la feudal, pero habiendo asentado muy bien la economía por aquí, la verdad. O sea, la verdad es que ahora en comparación con la partida anterior, o sea, la partida anterior empecé pues muy distraído por el tema este del lag y tal, que es que se me llevaban los demonios, de verdad. Y ahora estoy más tranquilo, pero justo ahora pues estoy un poco más de tranquis. Después de ese momento inicial, que casi me caza no aldeana, me encuentro bastante seguro y cómodo en esta parte del mapa. Ya veremos cómo continúa la cosa. Ya veremos, ya veremos. O sea, podría estar haciendo un pelín mejor si estuviera todo el rato mirando si estoy produciendo no aldeanos, pero como utilizo hot case, los segundos que pierdo tampoco son muchos. Vale. Está todo currando. Y bueno, un poco más de madera vendría bien. Necesito, eso sí, un poquito más de oro. Tengo aquí oro. Creo que podría pillar el suficiente, solo con una aldeana. Para antes o después tendría que construir otro centro urbano. Tengo que subir cuanto antes era de los castillos. O sea, con los etíopes es primordial. Es que de verdad, además el shotel hay y le da toda la gracia. Así que de hecho voy a empezar a trabajar en la piedra cuanto antes. Para detener para castillo en cuanto llegue a castillos. Están sacando el tablo, que viene con caballería, que es mono. Bueno, pero te vio bien en puntos. ¿Has pillado una buena zona o qué? No, estoy avanzando ya lo que viene a ser la de los castillos. De mi talla. Vale, guay. Yo voy a dejar que de pillar pesqueros, tío, porque si no no pillo mercado ni nada. Y tardo la vida en subir. ¡Oh! Me encontré el amarillo. ¡Damn! Bueno, voy a intentar subir rápido, lo he dicho. ¿Tú qué haces? ¡Tumbao! Con el jinete aquí de mierda. Que te meta cuchillo, ¿eh? ¡Madre mía! Está intentando molestar. Vaya, zumbao. Vamos a ver qué tienes. Vale, ya te veo. Contra el dogo. Parece que le has pillado bien, porque al ver la diferencia en puntuación entre tuya y de él, pues se nota que le estás ganando, ¿no? A ver, me ha hecho el rush con Torres, fue full a Torres y mira, le ha salido full a culata. Es lo malo de hacer un rush de Torres, es muy caro y si te sale mal, te venden la partida. Vale, pues yo creo que vengo aquí un poco de esto y tiro para Castillo ya. Venga, vamos a por ello. Además, es que yo tenía toda mi zona controlada, porque la cerré con medienbalizaje, estaba en la esquina y yo sé que no me voy a poder rushear. Y cuando vi que estaba haciendo Torres al lado de mi casa, yo, ¡buah! No voy a perder nada. O sea, yo temo por mi vida ahora que me encontré el amarillo, pero en teoría vamos en puntos similares y ya le estoy ganando. Yo lo que pasa es que, pues eso, cuando he encontrado que tenía aquí una zona bastante guay, pues he estado, pues, no haciendo el vago, pero sí estoy bastante de tranquis. No voy muy a full. O sea, estoy ahora mismo jugando al Farming Simulator. Me encanta, la verdad. Ese momento tranquilito de la calma que precede a la tempestad, ¿no? Totalmente. Sí, pero verás tú qué calma cuando empiece a meter roca. De hecho, ya tengo no suficiente madera, pero sí que voy a priorizar el pillar la roca cuanto antes. Y ya está. O sea, esto va a ser plantar castillo y sacar shotelais, sin más. Luego también necesito otro centro urbano y aquí cerca de momento no veo ningún lugar para, en plan, candidato de donde plantarlo. Solo este. Y está demasiado lejos. Solo hay una aldeana preparada para meterlo. En fin. Tengo alimento de momento suficiente, gracias a toda la pesca que hay. Pues podría reconvertir algún pesquero más a pesquero no normal, sino bueno, con trampa de peces. Anormal. La normal será anormal, ¿no? De anormales. Venga, va. Ahí está. ¿Has tirado todas las torres con piquero? No, no, es que además vosotros pensad que las torres, a no ser que hagas también bien el rus de torres, están muy desprotegidas. Desde abajo se les puede atacar perfectamente bien. No te pueden disparar de arriba abajo en cuanto la sacan en feudal. Entonces, eso es algo que mucha gente que rusia con torres olvida. Y no sé, yo me río de ello. Voy hasta con los aldeanos a destruir la torre. No es tan fuerte como podéis pensar el rus de torres, sobre todo si se hacen mal. Entonces, me acuerdo que me hicieron un rus de torres hace no demasiado. Y, de hecho, se lo invertí. Me cargué las torres y le planté yo torres y le rusé yo con torres de vuelta. Pero bien hecho. Así que, absolutamente encantador. Voy a comprar si eso, pues... Un poquito más de madera para meter cuanto antes el centro urbano. Y nada, expandirme con centros urbanos. Roca estoy pillando bastante bien. Habría que aumentar la explotación de la misma. Vamos a ver si hay alguno haciendo el vago. Parece que no. Genial. O sea, están todos los pesqueros bien activos. Estaba comerciando el amarillo. El amarillo está por aquí. Vale. Pues nada, abajo con castillos y fuera. Pero quiero un poco más de economía, macho. Que no tengo ni un segundo centro urbano ahora mismo. Tú sí que tienes dos. Yo tengo tres y uno... No, tengo tres. Mira. ¿El tercero? Ah, vale. Ah, pues eso. Mira, es el tipo que voy a hacer ahora mismo. Con la leana que tengo por ahí sola, se va a construir medio imperio. Sí, es lo mismo. Campamentos mineros. Y mucha gente se preguntará, ¿por qué construyo tantos campamentos mineros? Porque eso hace que, digamos, el trabajo de los aldeanos sea mucho más rápido. No se entorpecen entre ellos. Cuantos más campamentos mineros pones alrededor, más rápido se explota la cantera. Entonces, es lo que pretendo ahora mismo. Sacar toda esta roca cuanto antes al juego. Y rusear con castillos. Creo que voy a meterme ya a la acción. Voy a construir una casa de paso. Pero voy a hacer invade ya, ¿eh? Así que si me dices que está por ahí, voy a intentar buscarle y... Porque, de hecho, mira. Si miras mi mapa, estoy buscando una muralla ya. ¿Estás conmiado? Vale, vale. Bien, bien, bien. Nada, voy a plantarle castillo. Ya con esto destruiré cualquier muralla y tal. Vale, todo bien. Dogo. Amarillo. Vale, ahí está. Vale, bien, 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 bien. Vale, lo firmo, lo firmo. Voy a por ello. Tengo suficiente para un castillo y dentro de poco para dos. Así que... Me voy a llevar a unos 10 trabajadores. Los iré sustituyendo con los que saque del centro urbano. Y luego, de siguiente, pues nada, voy a sacar más y más oro por esta zona que veo que hay bastante recursos. Y necesito el oro para crear los shotelay. Voy a intentar hacer el típico ruse de castillos de etíopes con shotelay. Que os va a permitir ver muy bien cómo se ha jugado con esta facción. ¿Vas a hacer ruse con castillo? Unidad de castillo, digo. Vale, te voy a sacar la habilidad esta de los bereber. Ah, sí, efectivamente. Muy buena, muy buena. Los bereberes tienen una mejora que, pues efectivamente, aumenta la velocidad del trabajo de los castillos. Con lo cual, si los shotelay se sacan muy rápido, imaginaos encima con un aliado bereber. Puede ser brutal. El Dogo se fue de aquí. Mira, me está construyendo una casa, pero si estoy construyendo un castillo al lado tuyo. Madre mía. Me voy a construir una casa que me quedo sin población con tanto aldeano también. A lo mejor no se ha dado cuenta de que estoy construyéndole un castillo, ¿sabes? Será un centro urbano, será un centro urbano. Un mercado o algo, ¿no? O una ofrenda. De pa. Y ahora venga. Shotelay, shotelay. Los shotelay tienen un ataque, pues, muy alto. La verdad es que me encanta en ese aspecto. Mata muy bien a los aliens enemigos. Y no trabajan nada mal contra edificios. De hecho, bueno, no olvidemos nunca un aspecto muy importante del juego. Y es que los espadachines son, en definitiva, una medida contra edificios. Y eso lo olvidamos con mucha facilidad. O sea, imaginaoslos como unidades ligeras de asedio. Bueno, pues me venía con espadachines mejorados. Así que, si quieres complementar tú con algo de caballería o arqueros, bienvenido sea. Sí, seguramente saqué algo de caballería. Y está más arriba de lo que parecía, ¿eh? De hecho, está al lado mío. Vale, bien, bien. De hecho, estás muy pegado, ¿a ti? Sí. No, pero está bien porque tengo suficiente roca para rushearle con lo que me dé la gana. Voy a plantarle un par de castillos así, todos guapos. Voy a comprar un poco más de roca adicional para metérselo cuanto antes. Y, pues nada. A Borel. Míralo. Además, lo bueno de sacar unidades de la edad de los castillos, de los propios castillos, es que suelen ser unidades que, si no contamos las mejoras de las unidades básicas, son mejores. Entonces, si todavía no tiene, pues espadachines con espada en plan mandoble. Si no tiene todavía, bueno, pues campeones, estos Shotelite se los van a comer con patatas. Y es lo que acabáis de ver. Encima, ya le he robado la roca. De hecho, me venía con ariete el mamón. Que es que eso lo he visto. Pero se ha detenido en su avance. Mira, aquí está, aquí está. No, no, ven, ven, ven. Ahora huye, ahora huye con arietes. Suerte en la próxima. Ahí está, mira, mira. Joder, pues se ha gastado en esto la leche. Voy a sacar más Shotelite desde arriba. Vale. Te iba a decir, si me pasas oro y alimento, me lo hago. No, pero tengo suficiente. Lo malo es que ha construido un castillo, eso sí. Y me convendría cargarme todo esto. Bueno, da igual. Voy a sudar el castillo, voy a ignorarlo. Va a ser lo más sabio, lo más lógico. ¡Hombre, qué bueno! Shotelite contra guerreros con Karambit. Cumplen un papel muy parecido, de hecho. Lo que pasa es que los Karambit son todavía más baratos y todavía peores. Sí cabe. Sí. No, realmente, a ver. Es que, por ejemplo, los Shotelite tienen baja salud, pero tienen muy buen ataque. Entonces, no son tan malos, realmente. Hacer una cosa y es que estoy aquí... Estoy viendo ya... Bueno, no. Voy a pillar madera, eso sí. Y luego ya, en cuanto pueda... Voy a meter... Asedio, tío. Es lo único que hace falta para tumbar a este. Y ya está. Pues mira, su centro urbano ha asediado por Shotelite. Y los Shotelite acaban muy rápido con los centros urbanos, lo vais a ver. Ahí está. O sea, al amarillo le voy a reventar. Me manda espadachines con espada larga. Muere igual. Y ya está. ¿Veis? Esto, si hubiera intentado combatir el castillo... Ya está, ya se ha rendido. Pues habría perdido muchas tropas. Perdido directamente al centro de su ciudad. Esto, a lo mejor, pues si veis un castillo siendo un poco más novatetes, vais directamente a ver el castillo y dices... ¡Ah, un castillo! ¡Vamos a destruirlo! Pero no, mira. Vas primero por el centro urbano y ya está. Fuera. ¿Qué queda, tío? ¿Queda el otro que huyó? ¿Ha huido? Pues mira, vamos a hacer un ejército de Shotelite aquí, de guapo. A ver. De hecho, me hice con sus granjas aquí. ¿Está en llamas? Vale, pues me voy con los Satellite y le busco. Supongo que tendrá un centro urbano por algún sitio. Así que nada, aprovecharé para darle vida. A ver, lo bueno de jugar en mapas pequeños es que la partida se te hace bastante rápida en comparación con otros mapas, por lo menos. Y lo disfrutas mucho más. Es como si estuvieras jugando más tiempo, aunque realmente estás jugando lo mismo. O menos. Vale, pues con esto que tengo de Shotelite puedo cargarme cualquier centro urbano en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde está? Buah, es que los Shotelite, chaval. Yo los estuve estudiando. Esto es una unidad un poco rara, pero es muy potente. Y digo rara por eso, porque tiene muy poca salud. Tiene 40 de salud. Pero mete muchísimo. A ver, no puedo andar muy lejos. Estoy por dividir a la tropa para encontrarlo cuanto antes. Vamos a hacer un grupo. ¿A qué me vas a hacer, pringao? Aquí el jinete este del amarillo que estaba todavía por ahí pululando. Y pues nada, ahora como podríamos haber comentado antes, pues eso. Ya que sabemos que vamos a ganar, estamos haciendo un poco más el vago. Yo por mi parte podría estar pillando mucho más alimento. Pero ya sabemos que con esto no nos hace falta nada más. Con esto Shotelite puedo caber con una ciudad entera. O sea, realmente tendría que continuar trabajando en el alimento y demás. Pero estamos de tranquis. Por aquí hay una mina. ¿Hemos puesto por aquí? Pues puede ser, porque por este lado no estoy encontrando nada. Voy a seguir buscando, pero... Ya veremos. Y tú, todavía enamorado con la Imperial, ¿no? Ahora hay que asegurar la victoria. No está mal. Y bueno, pues eso, como podéis ver, o sea, es el combo perfecto para seguir una ciudad enemiga. O sea, es una unidad que se crea muy rápido con un alto ataque. No es que sea realmente barata, aunque tampoco es realmente cara. O sea, está bien en precio. Y sí, mira, 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 ya está ahí picando. Vamos a por ello. Y encima, fijaos, que es que se crea rápido y se mueve muy rápido. O sea, es muy parecido en esencia al Karambit. Pero el Karambit ocupa la mitad de población, cuesta la mitad y pelea la mitad de bien. Entonces, es parecido, pero no es lo mismo. ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aldeanos, eh! ¡Aldeanos! Fijaos lo rápido que acaban con los aldeanos. Es que casi no tienen mejoras. Pero claro, como comienzan en el juego con ataque de 16, es muy bestia. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Mira, aquí sí que tenemos el problema de la flecha. Son muy débiles contra flechas. Bueno, sobre todo si Akenas tengo mejoras con ellos, pero... Veo que hay un castillo y voy a intentar rodearle. Ah, te mandé un par de rietes. Vale. Vetele tú de frente y yo voy a intentar buscar a Retaguardia. O sea, es lo malo de estos Shotelay. Al menos tal cual como lo veo. Con esa salud tan baja y sin tampoco realmente ser especiales en cuestión defensiva, pillan mucho contra Proyectil. Pero bueno. ¡Mira, mira, 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 mira! Sí, corre, corre, corre. ¡Toma! ¿Me metieron unos hachazos, chaval? ¡Glorioso! ¡Venga, chaval, me han puesto un muro! ¡Qué asco! Voy a intentar pelarlo a hostias. Espero no tirarme aquí la vida. Vale, vale, bien, 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 bien. Pues nada, voy a mejorar un poco la armadura y con eso creo que ya lo tenemos. Probable que sí. Así que es suficiente. Tengo mi Retaguardia ya de un descuidado. Es que... Es que... Mira, venga. Voy a pasar a la Imperial así de jajas. Estoy matando a los piqueros con los piqueros. ¡Qué te pinto! Claro, tú como tienes arietes y caballeros te puedes exponer al fuego del castillo. Tengo que entrar por atrás y hay un puto muro, tío. Y es un coñazo. Pobre mayor. Pobre. Me va a quitar la gloria final, Matakito. ¿Qué gloria? Tú no tienes gloria. Sí, la que le quita a tu madre. ¡Oh! ¡Qué pesado! Ya había tardado. Media hora para romper el muro, colega. Mira, entro por el otro lado. Es que tardo menos en volver a entrar por ahí ya que te has cargado el castillo. ¡Qué asco de muro, colega! Me está atacando las unidades del que se ha quedado en plan... que se ha salido. Después de rendirse. Vale, ahí está. Los buenos carambit. Los que te he tirado el castillo, ¿eh? Vale, pues mira, estas casas sí que me las cargo más rápido. Estoy así. Mira, 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 mira cómo incendian. Es que son geniales, tío. Para muros no, pero para edificios normales... Madre de Dios. Mira, ras, 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 ras. Vaya masacre. O sea, yo sabía cómo funcionaban ya los etíopes, pero no los estuve utilizando hasta ayer realmente. Y me han gustado mucho. Me han gustado mucho. O sea, tenía mi teoría, pero realmente la pasé a la práctica y están genial. Y es que es gracioso porque es una facción de arqueros, ¿no? De arqueros y piqueros, pero la juegas con una unidad única que son espadachines prácticamente. Entonces, al final tienes muchas opciones. O sea, los etíopes están bastante bien. Son los malíes los que me cuesta entenderlos un poco más. No es que no los entienda, sé perfectamente cómo jugarlos. Lo que pasa es que no me parece que sean tan interesantes. ¿No, Maraquito? Sí, bueno, a mí los malíes que no me tienen que llamar la atención. Con el Beto y... A mí que la unidad única sea un negro rapero con gorra no me gusta, ¿eh? Y es una facción de infantería que realmente lo único que tiene de bueno es que, según te pone, pues vas ganando armadura antiproyectil cada nivel que pasas, ¿no? Entonces dices, vale, es una facción de infantería, te lo acepto, te lo firmo, pero compárame eso con japoneses, con eslavos, con... ¿sabes? Es... no, no hay color. Hay comparación. O sea, infantería contra infantería. Hombre, es como una especie de... imagínatelo, buscarles gratuitos. ¿Vale? Puede ser. O sea, conviertes toda tu infantería en mucho más resistente al proyectil, pero salvo en casos muy precisos, pues obviamente eso no te va a servir. Hombre, si estás pensando a lo mejor en invadir una ciudad enemiga y te están disparando desde torres y demás, castillos y todo eso, pues a lo mejor sí que te puede servir también, pero no sé, no lo veo como una ventaja tan, tan interesante. Que, bueno, ya lo probaremos, ya lo meteremos en... en directo, en vivo y en directo. Si antes o después vamos a pasar por todas las facciones, porque es que algo encima... Bueno, pues tengo agente Mayor C, te juega con esto, Mayor C, te juega con lo otro. Bueno, pues en la partida anterior he jugado con chinos, esta con etíopes, o sea, no es problema para mí, como estáis viendo. Aunque tengo mis facciones claramente favoritas, pero... Vale, se ha rendido ya, o no? Claro, pero no le quedaba nada, ¿qué le quedaba? Vale, vale, no es que no tendría que quedarle nada, vamos. Claro, mía, le quedaba un aldeano arriba a la izquierda. Si es que le hemos pelado. Entre todas y la mía. Sí. 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 Gracias por ver el video.